No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides Los dueños que te tienen cuando te han esperado Pero el día va a llegar, hasta vas a llorar Porque el dolor te llega Y sabrás que se tiende que el pepario se tiende con tu misma moneda La mala suerte me dio la mano Y a mi futuro se derrumbó Llevo tres noches te están tomando Por un negrata que me dejó Prendí a la iglesia el puro quererme Prendí a la iglesia el puro quererme Prendí a la iglesia el puro quererme Prendí a la iglesia el puro quererme